El proyecto es un proyecto importante en cuanto a que es de mayor envergadura de todo el país. Es un proyecto que además tiene una zona de intervención bastante particular, de trama urbana importante, de muchos años, de muchos años, un patio histórico, pero que un poco también se ha ido deprimiendo en función que dentro del mismo barrio se ve la particularidad de pequeños asentamientos y eso ha golpeado fuertemente dentro del tejido. Así que es uno de los más importantes emprendimientos en ese sentido, de PMB, de Piel, etc. Siempre sacar de las situaciones más vulnerables a los vecinos que están en esos cuatro asentamientos que existen ahí creo que es lo relevante. Pero la obra esta justamente, que en realidad es una línea que tiene el plan, que nivela y que pone a todos los vecinos frente a los mismos servicios, en las mismas condiciones, toman un área muy grande, que en realidad tiene dos o tres barrios dentro del mismo barrio. Muy bien, una de las escuelas emblemáticas de la zona, la escuela de Molino, hay que transversalizar toda esa población de niños. Bueno, yo creo que en general el plan, lo mejor que tiene es que nivela. Bueno, desde el punto de vista del gobierno, este espacio y por eso en tanto tiempo hemos venido sistemáticamente mes a mes, nos importa porque estar cercano a semejante obra que implica semejante cambio está dentro de nuestros objetivos. La cercanía tiene que ver con la condición de barrio, con las cuestiones culturales, la recreativa y todo lo demás, pero tiene que ver con el compromiso y el conocimiento que tengo como gobierno de lo que está pasando en mi territorio. Entonces de primera mano, a través del equipo técnico, nos ponen al día, nos invitan a intervenir, a veces se nos cae a poner y todo, y eso está muy bueno. Sobre todo, pensar que en este espacio está el municipio, está la directora, el comunal, que es de la zona y el área social. Para nosotros es una mesa muy importante. Gracias.